Totalmente. Magui, ¿cómo te preparás para el Mundial? ¿Sos futbolera? ¿Sos de mirar los partidos? Mirá, soy muy futbolera en la época del Mundial, como todos, y me pasa que tengo una sobrina que juega al fútbol femenino, es muy buena en lo que hace, así que un poco por ella estoy últimamente mucho más fanática del fútbol. Totalmente. ¿Y la vas a ver cuando juega? Obvio. Ah, bien. Obvio. Mirá, tiene 14 años y ya hizo su primer gol en Primera. Qué lindo. Mirá. Un montón. Qué lindo. ¿Hace mucho juega? Y juega hace un año y medio, dos. Ah, bueno. Bien. La tiene muy clara. Muy clara. Magui, hoy cuando te llamé para ver si podemos hacer esta nota y veía lo que estabas haciendo, que la verdad, es verdad, estás haciendo un montón de cosas y se vienen cosas súper lindas, me acordaba de los primeros años cuando hablábamos que recién salías de la soñada, que pasaste por el bailando, que pasaste por las obras de teatro, que la gente te volvía loca, loca bien, digo, de mensajes, de regalos, de apoyo. ¿Cómo te ves hoy después de todo ese tránsito, de todo este camino que fuiste transitando? Bueno, fue un camino hermoso, gracias a la gente siempre que me acompañó en los distintos proyectos que elegí. Yo fui cambiando mucho, fui mutando, y a veces cuando te eligen por algo que haces, especialmente en mi caso era bailar, bueno, uno empieza a dudar, viste, che, me seguirán, aunque ahora elija, no sé, actuar, o elija por ahí no decir que sí, todas esas veces a los programas en donde me pueden ver bailar en la tele, o, viste, y un poco darte cuenta de que la gente te sigue acompañando, aunque cambies de proyectos y aunque decías dedicarte a otra cosa, como yo, que hoy me estoy dedicando al 100 a la actuación, es hermoso, es súper lindo. Totalmente. Y nada, creo que fueron unos años preciosos de otra vez volver a enfocar como un montón. Pero ahí está, sí, ahí está, ahora sí, señores y señores, se cortó la llamada. Volví, volví. Ahora sí. No se cortó, no sé. No, no pasa nada, no pasa nada. Justo recién estábamos hablando de todo este camino que fuiste haciendo y le estaba contando a los chicos un poco que siempre tuviste como ese objetivo vos de seguir en los medios, de estar, de hacer lo que a vos te gusta, lo que te potencia más allá del baile, y estábamos hablando, entre otras cosas, del programa de viajes. Sí, el programa de viajes, yo siempre lo cuento, fue algo que, de todas las cosas que hice, fue lo que menos busqué. Fue algo que apareció y fue algo que disfruté al mil, de hecho el programa está al aire desde el 2016 en Canal 9. Qué lindo. Se llama Clave Argentina, y es un programa que me dio muchísimas satisfacciones, o sea, yo cuando me llamaron dije un poco, che, pero, ¿qué es lo que están buscando? Porque yo no estudié turismo, o sea, alguien había sido azafata, digo, dije la verdad, y me dijeron, no, no, nosotros estamos buscando a alguien que vaya como un turista más, porque el programa en realidad lo hace la gente, no lo hago yo. Claro. Entonces, es un placer, ese programa es hermoso. Es hermoso el programa, yo justo estaba comentando eso, y aparte, todo el tiempo, como decías, que está al aire en Canal 9, y la verdad te va mostrando unos lugares, pero de una forma muy distinta. Sí, lo muestra la gente, ¿viste? Uno tiene que dar ese lugar a que la gente te cuente, no solo vamos para mostrar el lugar, las costumbres y demás, la gente tiene ganas de contarte cómo se vive en ese lugar, entonces es dar ese espacio. Y en todo, en lo que es la comida, las cosas que se pueden hacer en el lugar, las casas, cómo son las ciudades, los pueblos, y eso está buenísimo. ¿Magui sigue el año que viene? ¿Hasta cuándo tienen grabado? Sí, tenemos la idea de volver a grabar una temporada, lo que pasa es que la pandemia se complicó bastante, porque muchos de los programas locales que se dedicaban al turismo exterior, se dedicaron también, como yo, a lo que es el turismo local. Claro. Ahora, o sea, la idea está siempre de volver a grabar, pero bueno, todavía no se confirmó nada. Gracias. Gracias.